Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Joseph Isaac y comenzamos Bueno amigos el dia de hoy traigo un video un poco diferente como siempre Este dia quiero compartirles una parte muy intima de mi vida Es una parte de mi infancia gente Normalmente siempre en la infancia se daba eso de compartir recaditos así muy amorosos A esa edad creíamos nosotros que amábamos Te amo, te amo Así que este dia les traigo un video super genial Resulta que ayer estábamos limpiando unas cositas en la casa Entonces en medio de tantas cosas encontré esto Son las cartas, bueno son una parte de las cartas que recibí cuando estaba pequeño Y este dia vamos a leerlas Y para eso me acompaña Producción Hoy si gente no estoy solo Como estamos Producción? Bien No se miren esta Me da cosita gente porque a esa edad ya saben como eran las niñas miren Hacian unos sus corazoncitos y cosas así Pero este dia gente los vamos a desarmar cruelmente Porque los quiero leer Y la verdad en frente de mi hermana Osea va a ser una gran sorpresa estar leyendo esto No se que tienen No se que texto podemos encontrar por ahí Y bueno gente vamos a comenzar con la primer carta La vamos a agarrar hacia el azar En algunos casos quizás no diga los nombres Tal vez en todos no, no vaya a ser No quiero rencillas con estas personas A eso se le llama estrategia Así que pasame la primer carta Esta está bien fácil porque no estaba así tan Tan doblada Las cartas que les voy a leer este día son Entre los 11 años a los 15 años por ahí Wow Hola bebito hermoso Bueno la verdad es que por medio de esta pequeña carta Por lo escribí con una X Lo que te quiero decir Con mucha sinceridad y de corazón Que me gustas mucho desde el día que te vi La verdad es que si tu no sientes algo por mi Esta bien lo entendería perfectamente Y espero que esto no arruine nuestra amistad Me gustas mucho como nunca me ha gustado otro chico Siempre me vas a seguir gustando Y te voy a seguir queriendo Aunque tu no lo hagas Te amo Joseph dice O sea esta era una declaración de amor Bien raro estar leyendo esto Este solo es como un dibujito que decía Tú me encantas Dice te amo 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 Tú me encantas Y eso era uno nachito Porque Esto no sé qué es Siguiente carta Qué creativa Con sacabocados la hizo Joseph sos tonto pero te quiero En la notita del 2014 Imagino que de la escuela Siguiente carta Es un gran texto Hola mi amor Dice No creas que me olvidé Que hoy cumplimos dos meses Sabes que soy la mía más feliz de este mundo A tu lado Todo está mucho mejor Aunque a veces nos enojemos Y parece que todo está mal Y tú y yo sabemos que siempre estaremos juntos Siempre Ya no estamos juntos Además sabes bien que te amo mucho Y bueno Tú eres bien lindo conmigo Aunque a veces me molestes Pero eso es lo de menos Me encanta esperarte y acariciar tu carita También abrazarte mucho También cuando platicamos en todo eso Wow No quiero perderte nunca amor Tú transformas mis tristezas en alegrías Permíteme ser la niña que alegre tus días Que pueda divulgar una sonrisa en ti Quiero siempre amarte Y que tú también me ames a mí Porque yo no te lastimaría por nada Mi único deseo es verte muy feliz Espero que cumplas muchos meses más Así juntos amor Dice Eres mi todo Mi vida Mi amor Bello Te amo Y estás en mi corazón Dice Te amo Isaac Atentamente La Cenicienta Dice que no me quisiera hacer daño Y me engaño a gente Ay Vamos con la siguiente Miren hasta A María Está en Yade Vamos a desenvolver esta carta Que me da no sé qué Pero bueno Ni modo Hay que arruinarla Me da lastigo Después vamos a pedirle Tutorial a los niños Chiquititos de 12 años Que me ven que En este nada No la voy a poder armar Bueno Bueno Ni modo Vuela Vuela Que creativas Cuando él tenía Se enamoraban bien pequeñas Bueno No le ponían fecha Gente siempre un documento Pónganle fecha Con amor Dice La Cenicienta Te amo Son mis buenas palabras Que vienen Directo Hacia ti Cue madre Van directas Hacia mi gente Para mi eres importante Eres mi vida Eres mi amor Eres mi todo Siempre estás en mi mente Y en mi corazón Además Gracias por ser tan lindo Y hermoso conmigo Sos un amor Te amo mucho Atentamente La Cenicienta Después Voy a hacer un story time De cómo termina Con la Cenicienta Otro corazón Estoy destruyendo Los corazones Tenemos la siguiente carta Tú estás En los acordes De mi guitarra Esta niña era músico No sé cómo termine con ella La melodía Que llevo en mi alma Eres el motivo De mi cantar Te amo mi amor Que romántico Siguiente Vamos con esta Que es como Una cajita Te quiero mucho Májez Jajajaja ¿Qué? Sabes Me siento culpable Por lo que se está pasando Con tu novia Porque obviamente Fue mi culpa Créemelo En ningún momento Quise perjudicar Tu relación Pero me molestó un poco Yo siento que no es necesario Que terminen Solo es de que hable El típico amigo Que quiere Que uno arregle las cosas Con las novias A saber cuánto le pagó La cenicienta Yo te quiero mucho Dice No quiero verte triste Por mi culpa Lo siento Me siento triste Mejor me hubiera quedado callada Entonces una mujer Ah una chera Me hubiera quedado callada Porque muchas veces Las personas Interpretamos mal Pero yo no quería afectar Tu relación Solo te hice ver Lo que vi No quiero verte triste Sabes que vale mucho Para mí Te expliqué el por qué Te lo dije No me gusta Que se burlen De mis amigos Sé que la más Quiero verte feliz Niño guitarrista Te quiero A esta carta Es de una mejor amiga La cenicienta Me engañó Esta niña Vio eso Y me contó Así que La cenicienta No me amaba Vamos con la siguiente carta De Elena Una carta de Elena Gente No me recordaba Que había tenido Una persona Que se llamaba Elena No es la fresita Mi amor Dice Estas niñas Eran intensas Ya amaban Ya decían Mi amor Mi amor Quizás te sorprenderás Al ver esta carta Porque es la primera vez Que hago algo así Y creo que es necesario Porque hay muchas cosas Que no he podido decirte En persona Lo primero que quiero decirte Es que me siento afortunada Que a mi vida Llegara una persona Como tú A mi vida con H Siento alegría Por saber Que te tengo a ti Y que tu amor Por mi es sincero Antes de conocerte Lloré muchas veces Por amor Pero ahora todo es diferente Contigo mi mundo Es perfecto Y cada vez que estamos juntos Siento una inmensa felicidad Dentro de mi Me encanta cuando Me demuestras Tu amor Con besos Dice caricias Palabras dulces Y que siempre trates De sorprenderme Con un bonito detalle Romántico No lo sé Rick Parece falso Yo realmente No soy nada romántico No sé Que romántico Tenía en ese momento O sea Nada Nada Era un tacaño Eres un chico Maravilloso Isaac La manera en que me sonríe Ilumina hasta los días Más grises Y cuando me hablas De amor Tus palabras Llegan directo A mi corazón Jamás imaginé Enamorarme De esta manera Pero tú Lo has hecho posible Eres El tipo de novio Que a toda chica Le gustaría tener Y no lo digo yo gente Lo dice Elena Y por suerte Eres solo para mí Dice Te amo Como no te imaginas Y gracias Por llegar a mi vida Me gustaría estar contigo Abrazarte mucho Gracias por tu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Siguiente Y que todos Y que todos los recuerdos De este día Los guardes En lo más profundo De tu corazón Espero que en verdad Me puedas enseñar A tocar la guitarra Te lo agradeceré mucho Si lo lograste Recuerda Que te amo Bueno la carta Atentamente Testigo Bien bíblica esta niña Miren que espiritual gente Tienen que ser ustedes Adivinad De quien es De la decena Siguiente carta gente Miren este que es genial Te amo Eres mi mundo Y soy el mundo de ella gente El mundo de Isaac Hagan de cuenta y caso Que esta niña Se vive como 14 años Y miren lo que escribía Si quieren saber Por qué terminé con mi Eustacia Y por qué una amiga de Eustacia Me mandó una carta Pidiéndome que regresara con ella De la cenicienta Ah si De la cenicienta Resulta gente Que en el tiempo Que andaba con la cenicienta O sea Me salió otra niña Que me quería gente Entonces Recuerdo yo bien Que yo Sabía que uno de mis amigos O sea Yo tenía que probar A uno de mis amigos Si de verdad Podía confiar en él Para contarle todo Pero mi amigo Era amigo también De la cenicienta Cierto día yo le comenté A mi amigo De que una niña Se quería interferir Entre la relación mía Y de la cenicienta Y lo quise probar Y le conté Y le dije Fíjate que besé a otra niña A los pocos días Gente Me di cuenta Que este amigo Le había contado A la cenicienta Que yo había besado Gente Otros labios Pero Les voy a contar algo Eran mentiras Yo no besé A nadie Solo era para probar A mi amigo Y que tan fiel era Y hizo gente Que la cenicienta Se sintiera mal Y fuera a buscar amor En otro brazo Gente Y os prometo gente Que en honor a la cenicienta No anduve con esa otra niña Que estaba bonita Y la verdad Me sentí mal Porque rechacé mucho A esta otra niña Aunque ya no andaba Con la cenicienta No sé si ustedes me entienden O no sé si me están entendiendo Hasta ese nivel Es que me acuerdo Que fue a mi Y a mi compañero Que era mi mejor amigo También La hermana de él Era una de las niñas Que estaba ahí Vos tenías Vos estabas abajo De la mesa Del kinder Y tenías Y tenías a las niñas Haciendo filas Porque te estaban dando besos Una por una Pero tu amiguita La hermana de mi amigo Era la que les estaba diciendo A todas Pasen, pasen Y estaban pasando Ahí te estaban como Yigolos Puch Ya ves gente Ellas me obligaban No sé gente Si quieren que sigamos Contando más historias Y seguir con la segunda parte Dejen un buen like Dejen en los comentarios Así que Nos vemos en un próximo video Síganme en mis redes sociales Como Joseph Isaac En todas partes Que no se pierdan Suscríbanse Activen las campanitas Para que no se puedan perder Otro video Y nos guachamos A la próxima Cuídense Bye 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 La vida no ha sido fácil Y que nos ha aguantado mucho Pero escucha mi amor Con toda la fuerza superior Mi nombre no ha sido fácil Y que nos ha aguantado mucho Y que nos ha aguantado mucho Y que nos ha aguantado mucho